Ya está a la venta el Max Mix 11, con las 15 mejores canciones disco del año. Y ahora, por el mismo precio, además de los dos LPs, te regalamos un vídeo. Sí, sí, has oído bien. Un vídeo donde Tony Pérez y José María Castells te explican cómo se hace un Megamix. Consigue ahora tu Max Mix 11 y móntate tus propias mezclas.